Este jueves Te prometo que siempre, siempre vamos a estar juntas, hijita Te quiero un mundo Arrancar a su hija de su lado Ese tipo no va a tocar a mi hija Solo será el inicio de su venganza Yo tengo algo muy importante No te pierdas un capítulo estremecedor Mis tres marías Jueves a las 9 y 30 de la noche En América